ASTAR con token ASTR es un centro de DApp en Polkadot. Hoy veremos qué es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre ASTAR. ASTAR Network es un centro DApp en Polkadot que admite Ethereum, WebAssembly y soluciones de capa 2 como ZK Rollups. ASTAR pretende ser una plataforma de contratos inteligentes de múltiples cadenas que admitirá múltiples cadenas de bloques y máquinas virtuales. Polkadot Relay Chain no admite contratos inteligentes, por eso es importante que el ecosistema tenga una parachain que permita esto para todos los desarrolladores que quieran construir en el ecosistema de Polkadot. Este proyecto está aquí para proporcionar la mejor solución para todos los desarrolladores al admitir la máquina virtual de Ethereum y crear una cadena en la que los contratos inteligentes de máquina virtual de Ethereum y WASP puedan coexistir y comunicarse entre sí. Vemos que es una plataforma de contratos inteligentes de múltiples cadenas y está construido con el marco Substrate de Paraty. Si no saben que es el marco Substrate, Substrate es el marco de trabajo o framework de la blockchain de Polkadot y permite a los desarrolladores utilizar una variedad de herramientas de la plataforma blockchain personalizada y crear aplicaciones. La misión de este proyecto es proporcionar una plataforma de aplicaciones escalable, interoperable y descentralizada que define y realiza la nueva forma de la web, la Web3, ya que el token de utilidad para ASTAR Network permite a los usuarios obtener recompensas al poner en staking sus criptomonedas al tiempo que facilita las transacciones en cadenas y las actividades de gobierno. Vemos que la misión de ASTAR es proporcionar una plataforma de aplicaciones escalable, interoperable y descentralizada que defina y realiza la nueva forma de la web. La estructura social tradicional permite que las personas con autoridad monopolicen la información y la historia ha demostrado que estas personas torcerán las reglas en su beneficio. Incluso si las personas afirman que su sistema es justo, todavía carece de transparencia, lo que demuestra que todo todavía se concibe sobre pilares de arena llamados confianza. En contraste con esto, blockchain proporciona un sistema descentralizado que no requiere un solo punto de falla y crea un sistema transparente y sin confianza. Esto es posible porque blockchain es un sistema que permite a cualquier usuario verlo, probarlo y alojarlo, con un mecanismo de consenso altamente tolerante a fallas. Para que los usuarios finales aprovechen el máximo las fortalezas del protocolo blockchain, deben hacer una aplicación que les proporcione una interfaz. Las aplicaciones que funcionan sobre cadenas de bloques se conocen como aplicaciones descentralizadas DApps. Hay innumerables DApps desarrolladas en forma de contratos inteligentes y códigos de cadena que se implementan en una cadena de bloques, lo que brinda utilidad a varias personas. Sin embargo, debido a la naturaleza descentralizada de las DApps, la velocidad de procesamiento dista mucho de ser rápida. Algunas funciones se implementan en Astar Network para resolver todos estos inconvenientes. Ya que vimos que Polkadot actualmente no admite contratos inteligentes, Astar viene a cubrir este hueco ya que creará esta funcionalidad y también la hará fácilmente escalable. Ya que los desarrolladores serán libres de crear una variedad de DApps sabiendo que se pueden ampliar con facilidad. Esto permitirá una gran escalabilidad ya que se basa en soluciones de capa 2 como Optimistic Virtual Machine. La máquina virtual permite la escalabilidad y es el mayor desafío para todas las cadenas de bloques, ya que para llevar la adopción generalizada de la tecnología blockchain se necesita un mayor rendimiento. La escalabilidad es un tema crítico que Astar busca optimizar. En este caso hay dos tipos de escalabilidad, la escalabilidad horizontal y la escalabilidad vertical. En la escalabilidad horizontal hacemos más en la cadena de bloques de capa 1, por ejemplo la fragmentación y sec width. En la capa 2 hacemos menos en la capa 1 y más en la capa 2 o fuera de la cadena, por ejemplo plasma y canal estatal. Polkadot utiliza tecnología de fragmentación que permite una mayor escalabilidad. Astar también incorpora capacidades verticales de capa 2, la capa 1 y la capa 2, estas le ofrecen soluciones diferentes pero complementarias. Los beneficios adicionales de arquitectura de Astar Network incluyen la primera finalidad, el desarrollo de DApps flexibles, costos de transacciones significativamente más bajo, ya que la capacidad de contratos inteligentes combinada con la arquitectura de capa 2 hace posible muchas DApps interesantes en Astar Network. Ahora hablemos sobre su ficha, la ficha ASTR, ya que permite transacciones en la cadena para cobrar tarifas, permite ayuda en la gobernanza en cadena, ya que se utiliza para facilitar las actividades de gobierno como votación y referéndum. Permite la staking, ya que los titulares de Astar pueden poner en staking sus tokens en DApps y en la red. Y también sirve como capa 2, ya que los desarrolladores de aplicaciones de capa 2 hacen un depósito en su contrato inteligente de capa 1 y crean aplicaciones de capa 2. Este proyecto antes se llamaba Plasma, el cual llevaba más de dos años desarrollando Plasma. Inicialmente su enfoque era únicamente implementar la tecnología de capa 2 en Polkadot, pero su visión se amplió, ya que la capa 2 ahora solo es un elemento en su línea de desarrollo innovador. Actualmente su plataforma es un concentrador DApp que permite soluciones de Ethereum Virtual Machine, WebAssembly y Layer 2. Ellos usan esta nueva marca en la Polkadot Parachain para tener mejores rendimientos. Ahora pasemos a ver su página oficial, ya que aquí podemos ver más datos interesantes sobre el proyecto. Miremos que Astar Network conecta el ecosistema de Polkadot con Ethereum, Cosmos y todas las principales cadenas de bloques de capa 1. Permite DeFi, NFT y DAO. Hay más de 2 mil millones de dólares en valor total bloqueado, más de 250 millones de dólares en el puente activo de Ethereum y más de medio millón de miembros de la comunidad. Ellos dicen que son el corazón del futuro de la multicadena, ya que es una puerta de entrada al futuro de múltiples cadenas. Conectan varias cadenas de bloques de capa 1 a Polkadot a través de Astar Network. Ya como hablamos anteriormente, la utilidad del token es el staking de DApps, las máquinas virtuales múltiples, y la capa 2. Esto nos permite hacer transacciones, gobernanza en cadena, staking y la capa 2. Algo bastante interesante del proyecto son sus patrocinadores, ya que aquí podemos ver a Binance Labs, C-Ventures, Polychain Capital, Uovi Ventures y muchos más. Ahorita se pueden estar preguntando, pero realmente, ¿qué viene a solucionar Astar con esta revolución? Ya que hay otros protocolos que también permiten contratos inteligentes en Polkadot. Entonces, ¿qué lo hace único? Bueno, es una plataforma de contrato inteligente escalable en Polkadot que admite soluciones de capa 2 de vanguardia. Está construido sobre Substrate y diseñado para ser un Polkadot para Chain Plus Network, tiendo como objetivo hacer Ethereum 2.0 en Polkadot. Este se enfoca en crear la mejor plataforma de contrato inteligente para que los desarrolladores de DApp en Polkadot no necesiten prestar mucha atención a la infraestructura y puedan concentrarse más en su DApp idealmente, ya que los desarrolladores pueden construir cualquier aplicación en Plus Network sin tener que considerar su escalabilidad. Astar Network reserva problemas destacados como la escalabilidad e interoperabilidad. En la escalabilidad podemos ver que las cadenas de bloques no escalan por diseño debido al mecanismo de consenso descentralizado. Es mucho más pequeño que una base de datos centralizada y hay un límite superior de datos que se pueden almacenar en cada bloque. Por lo tanto, los usuarios de la red pueden notar que sus transacciones permanecen sin confirmar o pendientes durante largos periodos de tiempo, lo que crea una experiencia de usuario deficiente. La escalabilidad de Astar está abordando los siguientes temas, como más transacciones por segundo, costos de transacción más baratos y una finalidad más rápida. También se enfoca en la interoperabilidad, ya que existen muchas cadenas de bloques diferentes, pero pocas tienen la interoperabilidad como característica. Para mover el valor de Bitcoin e Ethereum necesitan un intercambio centralizado. Polkadot es un protocolo fragmentado que permite que las redes de blockchain funcionen juntas sin problema. Es por eso que es compatible con Polkadot al conectar Astar Network a Polkadot. Tenemos esta variedad de interoperabilidad. Si ustedes han visto algo relacionado a Shaden en la página de Astar, bueno esto es para realizar un staking en día en la red de Kusama. Ahora pasemos a ver los números de este proyecto. Miremos que su market cap ronda los 695 millones de dólares con un volumen de 24 horas superior a los 79 millones de dólares. Su suministro circulante es de alrededor de 3 mil millones de monedas. No obstante, su suministro máximo es de 7 mil millones de monedas. Si se preguntan dónde la podrían comprar, bueno se puede comprar en Binance, OKEX, Qcoin, Gate.io y UOB Global. Ahora pasemos a ver una predicción de precio por parte de PricePrediction.net. Ellos para finales de 2022 la ven cerrando con un precio promedio de 16 centavos. Para finales de 2023, 2023, 23 centavos, 2024, 33 centavos, 2025, 51 centavos, 2026, 73 centavos, 2027, 1 dólar con 4, 2028, 1 dólar 53, 2029, 2 con 18, 2030, 3,23 y 2031, 4,87. Estas predicciones no reflejan la realidad, ya que su máximo histórico fue puesto el 17 de enero de 2022 en los 42 centavos. Ahora pasemos a mi opinión personal del proyecto. Recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones. ASTAR es un proyecto bastante interesante ya que viene a solucionar un hueco existente en Polkadot. No obstante, el único problema que encuentro en este proyecto es que no he encontrado quiénes son sus fundadores, quiénes son sus creadores. Si ustedes los conocen, favor de dejármelo en los comentarios para poder yo conocerlos, ya que ese es un dato que no conocía el proyecto. No obstante, toda la propuesta que llene ASTAR, sus asociaciones, realmente sus incentivos son bastante revolucionarios. No obstante, este no es un consejo ni un asesoramiento financiero. Yo esperaría a ver más productos de este proyecto para ver si realmente cumplen las expectativas y realmente viene a ofrecer la solución que promete ser. Bueno, esto sería todo por ASTAR. Espero que les haya gustado y como siempre nos vemos. Adiós.